Hola, mi nombre es Stephanie. Hola, mi nombre es Antonio y los dos trabajamos en el Museo de Niños de Boston. El día de hoy queremos compartirles un cuento en español que se llama Cua Cua. Escrito e ilustrado por Liz Wong. Miau. Cua Cua es un pato. Él sabe que es un pato porque vive en un estanque con otros patos. Y solo conoce a otros patos. Pato, 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 pato. Pero a veces piensa que no pertenece al grupo. A menudo tienen problemas para comunicarse. Miau, miau, miau. La verdad es que no le gustan mucho las opciones que hay para cenar. Babosas, caracoles, semillas, gusanos, algas, lentejas de agua. Oh no, lentejas de agua otra vez. Pero sobre todo odia mojarse. Miau. Un día, Cua Cua se encontró con un extraño pato. Miau. Cua Cua estaba encantado. ¿Me entiendes? Claro. Nunca he conocido a un pato que me entendiera. Un pato. Espera un momento, ¿piensas que eres un pato? Parecía que algo le había resultado muy divertido a ese extraño pato que se llamaba Misu. Ja, ja, ja. ¿Piensas que es un pato? Misu se quedó un rato pensativo y dijo, Es mejor que vengas conmigo. Ahí es donde yo vivo. Ven, entra. Cuá Cua nunca había estado en un hogar como este. Dentro había una bandada de extraños patos muy parecidos a Cuá Cua. Mira cuantos patos. No seas tonto. Somos gatos. Perseguimos ratones. Mucho más divertido que nadar. Bebemos leche. Mucho más sabrosa que las lentejas de agua. Y nos lavamos nosotros mismos. Y nos lavamos nosotros mismos. Bueno, a decir verdad, esto no me gusta. Con el tiempo te acostumbrarás. Enseguida Cuá 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 se sintió con buena familia. A Cuá Cuá le gustaba ser un gato, pero extrañaba el estanque de los patos. Extrañaba el murmullo del viento soplando entre las cañas. Extrañaba curucarse debajo de un ala de plumas cálidas. Incluso extrañaba el sabor de las lentejas de agua. No son tan malas. Pero cuando regresó al estanque. Se dio cuenta de que sobre todo extrañaba a sus amigos. Cuá Cuá Cuá. Ahora, Cuá Cuá pasaba parte del día en la granja. Persiguiendo ratones. Qué divertido. Bebiendo leche. Mmm. Y lavándose. Aunque esto todavía no me gusta. Y otra parte en el estanque. ¿Quién quiere lentejas de agua? Cuá Cuá. Cuá Cuá. Cuá Cuá. Cuá Cuá es un pato. Y Cuá Cuá es también un gato. Pero sobre todo, él es Cuá Cuá. Y eso lo hace sentirse plenamente feliz. Cuá. 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 Y como siempre al final de cada cuento decimos. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Adiós. Espiran